Mi delirio en el chimborazo fue publicado por primera vez en 1833 ya había muerto Bolívar eso lleva también a mucha gente a pensar que tal vez no fue Bolívar pero los testigos dicen que si es su texto hay un par de copias con la fecha y con el lugar y todo parece coincidir que es un texto personal de Bolívar no es algo que él escribiera para publicar o que escribiera para participar en la diatriba política que era por lógica lo más importante en su vida en ese momento fue una necesidad personal y yo siento que eso nos acerca mucho más al texto y lo hace más importante porque es un Bolívar mucho más íntimo es un Bolívar mucho más personal que está hablando de sus temores pero también de sus ambiciones y también de su compromiso con el futuro y con la historia en ese poema le habla al fantasma del tiempo yo soy el padre de los siglos soy el arcano de la fama y del secreto mi madre fue la eternidad los límites de mi imperio lo señala el infinito no hay sepulcro para mí porque soy más poderoso que la muerte miro lo pasado miro lo futuro y por mis manos pasa lo presente ¿por qué te embaneces niño o viejo, hombre o héroe? ¿crees que salgo tu universo? ¿que levantaros sobre un átomo de las creaciones? elevaros pensáis que los instantes que llamáis siglo pueden servir de medida a mis arcanos imagináis que habéis visto la santa verdad suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos todo es menos que un punto a la presencia del infinito al final también le habla la gran Colombia le habla su compromiso con la libertad le habla su compromiso con un continente que se ha ganado el derecho a decidir su destino poten no 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 CC por Antarctica Films Argentina